Mujeres guatemaltecas han asumido el control de una resistencia pacífica contra la empresa española Hidralia Santa Cruz que pretende construir una hidroeléctrica en Huehuetenango. Santiago Botón nos amplía. No es una vivienda habitual, es un plantón sobre una carretera para impedir la construcción de una hidroeléctrica. Aquí la participación de mujeres es alta porque los hombres trabajan distante y otros sufren persecución estatal. Sí, muchas mujeres están participando, cada comunidad ahorita, sí, están organizadas ya. Rechazan la hidroeléctrica porque afirman ser víctimas de represión por parte de la corporación española Hidralia Santa Cruz con la complicidad del estado de Guatemala. Entraron con violencias, asesinaron a nuestro compañero Andrés Francisco y balearon como los compañeros Pablo Antonio, hay más. Los cónyuges de algunas participantes de la resistencia están encarcelados bajo acusaciones formuladas por individuos pudientes de la región. Los detuvieron pues gentes particulares, no fue la policía y los detuvieron y los mandaron hasta la capital, hasta el preventivo de la zona 18. Estas mujeres afirman que la criminalización no podrá doblegar la resistencia en defensa del patrimonio natural. Es cierto que a veces quitan a algunos de nuestras familias, pero no por eso hay que desmayar y dejar que se aprovechen los grandes ricos de nosotros, porque nosotros como pobres nos quieren humillar. La construcción de la hidroeléctrica fue suspendida temporalmente por Hidralia Santa Cruz. Aseguran los pobladores que la resistencia seguirá mientras el estado no cancele la licencia. Santiago Botón, Telesur Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!